La falta de empleo y educación en jóvenes es una de las causas que ha provocado el incremento de robos a casa habitación, de motocicletas o transeúntes ante la falta de dinero y conciencia, manifestó la juez penal de la isla Gina Canul Solís. Tanto aquí, hablo en general a nivel estatal y a nivel república, tenemos ese gran problema, la falta de empleo e incluso tal vez los jóvenes que desgraciadamente buscan una situación fácil para obtener dinero, que es el robo de 100 pesos, una cartera, una sonilla, un celular, que por mínimo que sea para ellos resulta provechoso para poderlo empeñar o volver a vender y hacer adquirir un poco de dinero para su provecho personal. O tal vez en el último y más grave de los casos para obtener algún tipo de alcohol, drogas y alguna situación de esa naturaleza. Queremos pensar que son jóvenes y tal vez no rebasan los 25, 30 años a lo mucho los que cometen ese tipo de ilícitos de robo, tal vez hasta un poco menos la edad de esos muchachos. Se piensa que estos jóvenes inician su historial delictivo con estos robos, sin embargo, algunos se convierten en homicidas o delincuentes de otro nivel, lo que se trata de evitar con los centros de internamiento para adolescentes. Desgraciadamente nuestra sociedad los encasilla en un área ya como delincuentes, sin embargo, precisamente la ley de adolescentes trata de que haya una reinserción del adolescente a nivel social, de nueva cuenta, regrese como si no hubiera pasado nada y se trata de que dentro del centro de internamiento se proporcionen todos los medios para que el adolescente al salir no cometa ningún delito ya mayor que obviamente lo pudiera llevar ya no a un juzgado para adolescentes, sino ya a un juzgado para adultos. Entonces, la justicia para adolescentes siempre ha previsto que el adolescente que se procesa bajo ese sistema sea esa única ocasión en la que por alguna circunstancia haya delinquido y procesado en ese sistema, pero se trata de que solamente sea en esta ocasión y posteriormente ya no reincida en una conducta delictiva. Para Canal 10 informó Jorge Cupul Imágenes, Julio May.